Saludos aquí Fico Cañano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Warner Brothers Pictures Birds of Prey. Esta es una película de acción, de comedia, un poco de drama, está basada en el equipo de DC Comics que debutó en el 1996, es la octava entrega del DCEU y por supuesto es una secuela al filme exitoso del 2016 Suicide Squad. Esta película está dirigida por Kathy Young y tiene un elenco compuesto de Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jernay Smollett Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco y Ewan McGregor. En cuanto a la historia y sin mucho detalle esta película está situada luego de un tiempo de los eventos de Suicide Squad en donde Harley Quinn rompe con el Joker y debe de unirse a Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvar a esta joven chica de las manos del jefe criminal de Gotham City, Black Mask. Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está Birds of Prey? Tengo que admitir que los trailers que había visto en esta película, los avances pues no fui muy fan de ellos y después de tener la oportunidad de verla tengo que decirles de que esta película me gustó bastante, creo que hicieron tremendo trabajo con el material en mano y creo que es una victoria para DC Comics y Warner Brothers en la pantalla grande. Entre las cosas positivas y que definitivamente me gustaron, el atractivo más grande de esta película por supuesto es su protagonista Harley Quinn, interpretada perfectamente por Margot Robbie que regresa de Suicide Squad del 2016 para nuevamente interpretar a la protagonista de la historia. Esta es su historia, ella rompe con el Joker y básicamente ahora tiene que buscar su camino a través de esta criminalidad y este regular que es Gotham City, en donde todo el mundo está tratando de tumbar a todo el mundo y ya no tiene protección. Así que ver a Margot Robbie desarrollar el personaje, en donde pasamos más tiempo con ella por supuesto, conocemos más sobre su estado emocional actual y también sobre su pasado un poquito, así que definitivamente pasamos mucho más tiempo con ella, en donde ella pues puede rellenar esos espacios de ese arco, que por supuesto en Suicide Squad no pudo hacer mucho, así que me gustó mucho ver a ella, su personalidad, la pantalla grande de este personaje que es bien popular y viene de los cómics y verla tener su propia película en donde pues puede jugar con los muñequitos, digamos, pues es algo bien entretenido, ver a Harley Quinn desde su aspecto de su rencor, de su furia, verla vulnerable, verla a lo loco, al garete, bien alocada, verla sutil, por más que tú pienses que este personaje está a lo loco, hay cierto encanto y por eso es que es bien atractivo para los fans, así que pienso que Margot Robbie la sacó del parque nuevamente. Otro aspecto que me gustó mucho en cuestión de las actuaciones es Ewan McGregor, que hace aquí del personaje de Black Mask, me encantó, esto sí me cogió por sorpresa, no conozco mucho del villano, he leído algunas cositas de los cómics por encima y definitivamente sí lo conozco de los juegos de Arkham Asylum, de Batman, y de verdad que me gustó lo que hicieron, hicieron algo diferente, Ewan McGregor lo interpreta como este niño engreído, que se cree que se merece todo, obsesionado con las máscaras, que le encanta torturar a la gente, así que tú puedes ver que es bien flashy, bien flamboyante, incluso con unos hints de que es gay, y eso me encantó, así que Ewan McGregor para mí se roba la película, y me quedé con ganas de ver más de este personaje en la pantalla grande, pero estoy satisfecho con lo que hicieron, con lo que hizo Ewan McGregor y con el tiempo que tuvimos con él, así que definitivamente creo que Harley Quinn y el personaje de Black Mask me encantó. Otro de los aciertos de esta película es la acción, creo que los fans van a salir bien satisfechos con esta película, esta es una película que es bien violenta en cuestión de que es clasificada a R, y el estudio y la directora Kathy Yang se aprovechan y se agarran de esto, para entregarles a los fans una secuencia bien nítida en cuestión de acción, ya sea por ejemplo una de mis favoritas dentro de un warehouse, en donde Harley Quinn pues usa su bate, o un bate que tiene por ahí, y entonces la coreografía está genial, y también es bien fast paced, y uno puede apreciar lo que está pasando, que no es como otras que están muy cerca, y ahí check y cambio, uno no entiende, pues aquí uno puede apreciar lo que está pasando, la acción, las chicas, todas las chicas tienen su momento, tienen lo que ellas pueden añadir al firepower, digamos, en estas escenas de acción, así que creo que los fans van a salir bien satisfechos por la coreografía, por la diversidad en los locales en donde pasa, y también porque el grupo en sí, pues, they kick ass. Y hablando de las chicas, el equipo me gustó mucho, Black Canary, me gustó mucho Huntress, María Elizabeth Winston, me gustó mucho lo que hizo Rene Montoya, Cassandra Cain, el grupito Harley Quinn, me gustó cuando por fin ya estaban juntos, me gustó verlas juntas, como dije, trabajando en equipo, cada una trayendo lo que puede traer al juego, o sea, a la batalla, y de verdad que sentí buena química, quizás pudo haber más, y es igual que quizás pudo haber más tiempo viéndolas a ellas trabajar juntos, pero en sí, no me puedo quejar. Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionan para mí, tendría que decir que mi mayor problema, y yo creo que la debilidad más grande de esta película, es el guión. Pienso que es un guión bastante débil, y empezando porque primero, es una historia bastante simple, bastante genérica en cuestión de lo que pasa realmente en la película, de lo que realmente importa, es bastante flojo, al mismo tiempo creo que abusaron un poquito de la exposición y de la narración en la película, entiendo el propósito, pero creo que en este aspecto, creo que abusaron un poquito, y es demasiado, se siente demasiado, al mismo tiempo también esta película, yo pensé que iba a estar más cómica, y la verdad es que los chistes y el humor, en sí la película se cree que es más chistosa o más cómica de lo que realmente es. Sí hay humor, pero yo pensé que esperaba más de ese aspecto, ya que ellos se apoyan un poco de que Harley Quinn básicamente es como una Deadpool, pero para DC Comics, el cual está genial, y creo que deberían apostar a eso, pero me decepcionó el humor en sí, o sea, no me reí tanto, como por supuesto me río una película de Deadpool, así que quizás en una secuela o en el próximo spin-off que hagan con este tono y esta dinámica, pues pueden mejorar ese aspecto de que sea más cómica la película, y eso me lleva a la inconsistencia en el tono, estaban haciendo algo al principio y luego 20 minutos después, ese tono cambiaba, y después volví a regresar al tono del principio en los próximos 15 a 20 minutos, y así cambiaba entre los tres actos, y no es nada que dañe la película o que la haga peor todavía, sino que se siente la inconsistencia de ese tono, el cual yo entiendo que es bien difícil de lograr en una película de 100, 100 minutos, 110 minutos, pero creo que también pudieron haber hecho un mejor trabajo en ese aspecto. Y por último, este mismo guión, creo que el resto de las chicas que componen el equipo, no les dio el tiempo suficiente para conocerlas, ni pasar tiempo con ellas, para rellenar un poquito esos mini arcos que tenían cada una de ellas, y como mencioné anteriormente, me quedé con las ganas de ver al equipo más tiempo trabajando junto por fin, porque cuando por fin ya llega el momento en que trabaja junto, básicamente se acaba la película, así que creo que también eso es algo que me quedé con ganas, y creo que pudieron haber hecho mejor y darnos un poco más de tiempo con ellas. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a Birds of Prey, y creo que es una genial adición al mundo del DCEU, y creo que es otra victoria para DC Comics y Warner Brothers en la pantalla grande. Así que esta película estrena mañana aquí en los cines de Puerto Rico, vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo, escríbanme en los comentarios, como de costumbre, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos de reseñas como esta, darle a la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay una reseña nueva en nuestro canal y puedas verla, y recuerda que también puedes apoyarnos en patreon.com slash Fico Cajiano, y hasta la próxima, nos vemos en el cine. ¡Gracias!